sean bienvenidos una vez más a turbo Boston yo soy Chad y continuamos con esta serie del secreto del unicornio y agarraron a este wey les juro que nada más adelantó cinco segundos y lo atraparon al cabrón rayos yo no lo tengo mi hermano yo no los tengo escucha fuertes un ratero sin honra alguna al suelo perro no quiero lo voy a tirar no hijo de tu madre no antropoide barfullante y ahora corre 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 suéltate ganal suéltate corre por Harrod estamos en el área de una llave de una rayos rayos hacia dónde oh my god oh my god donde tenemos que ir a diosito santo para donde es esto creo que el acabo de 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 arruinar todo eh Haddock está muerto maldita sea deprisa 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 que wey ve unos ah veras wey ya voy ya voy esperas tope ya voy ya voy ya voy ya voy ya voy cabrón rápido rápido que wey oh no 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 que necesito oh con un demonio tiene que ser por acá que tonto ah pero que idiota que bro que baboso ah que imbécila demonios que tal me muero ja 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 ya voy ya voy adiós uuuuhuu voy 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 ya sé para dónde ya sé para dónde vamos 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 rápido que este carnal le tiene ya le cae al agua todo el tiempo bueno venga oh cabrón si no me pegas tú venga vamos 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 rápido que este Haddock se me muere se me muere señores ay cabrón le pasó muy cerca ya voy ya voy ya voy canal llevamos buen tiempo vamos bien ahí está ahí está ahí está uuuuhuu tranquilo mi amigo ya te liberé supongo si ahí está ha recuperado los pergaminos no wey si no es que me los robó por tu culpa bueno no tu culpa enteramente pero si esa tú eres el el responsable vaya si hubiéramos anotado las coordenadas yo me las aprendí y ahorita las pongo 51 18 21 3 grados 11 minutos 21 segundos norte 3 grados 11 minutos 41 segundos este uuuuuh que que soy el capitán Haddock este wey se rifa este wey es bueno este es el cliente directo de Francisco de Adoque y yo también he surcado los 7 mares las coordenadas señalan a un lugar tierra adentro diría que en Peljaga 3 centímetros de cruceras o sea de donde vienen cabrones el castillo del molino pero que dice es donde encontraron el primer pergamino allí es a donde se dirigen o sea pinche vueltota para decir estaba desde el inicio estaba el inicio vámonos que pinche emoción carajo ese instinto de aventura se siente bien bonito caramba de donde sacamos los aviones aún no lo sabemos pero pues ahí hay vámonos a volar de nuevo yo disparo para donde sea quien más quien más quien más se va a rifar mis amigos donde están ajá pero donde están ay allá viene Estela no es ni Estela espérame espérame yo no dispare y dispare ni los veo ¿dónde está? ajá ajá mi amigo boom shakalaka vámonos pinche volar pinche este cosa se va digo avión chico ¡oh! ¡no la osa! me ando confundiendo todo tres aviones tres aviones venga me los he hecho mira hola carnal ¿quiénes tan cerca? aguanten 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 boom dando vuelta como los grandes ese ya está muerto vamos a buscar otro muerto ahí estás vivito y coleando adiós adiós mi amigo ahí está vamos a agarrar eso que creo que es supongo que es este combustible ah virita ¿qué es tan chido? esto de los aviones me gustó ¿eh? voy a tener que jugar un juego de aviones si los iba a ver qué tan chingón ando a ver ¿qué te ha hecho? esto vámonos eso ¿dónde está el otro? ¿dónde está el otro? ya te vi vengo atrás de ti pam 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 vámonos vámonos tendos ¿quién más? ¿quién más se quiere rifar? ahí vienen más venga este güey es negro eso significa que es más caro es diferente a los demás ay güey eso tranquilo tranquilo nos dio pero estamos bien ay ese güey está muerto jajaja ¿quién más? ¿quién más se quiere rifar? ah no está muerto chíngale 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 corre 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 uff qué buena jugada qué buena jugada maravillosa y ahí sáquese mi amigo sáquese mi amigo esperabas carnal estás ante el mejor piloto de la historia solo he chocado dos de los dos aviones en el que he estado o más o tres de los tres pero pero es una oye es una buena racha se está acercando el final muchachos se está acercando todo 12 cangrejitos playeros cómo no vamos a hacer esto vamos a hacerlo bien caramba esto se está acercando al final porque nos estamos dirigiendo a Bélgica donde todo empezó de donde es Tintín y Milú no me pregunten porque no sé seguramente están en el maleteo pues es el mismo lugar donde venimos que pinche hueva haber viajado por toda no no toda por Europa y por por parte de África pero oye carnal no pudiste haber visto eso desde el principio a mí me hubiera frustrado la verdad decir que tranquilo canal aquí me intentaron atropellar hace no mucho capitán Tintín páseme el dibujo ah chingado el dibujo ah del barco como cual ah ya mira mira nada más qué rayos es que se le hizo familiar al carnal ah y ahí estaban las dos ah jaja a ver venga venga vamos a adultearlo vamos a ponerlo así un poquito sabrosón ahí ahí está no 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 sabía están allá ahora sabemos dónde buscar oh por dios vamos vamos estoy ansioso ese instinto aventurero me hace sentir así como que bien como con ganas de rayos se están agarrando madrazos todos ahí voy caminándolo a ver si puedo pegarme pensé que solamente era para puedo subir no para qué es eso entonces a ver carnal se une uno más a la pelea ay cabrón ay cabrón ay cabrón ajá o sea necesito la dónde la dejé ay ya la vi ya la vi ya la vi discúlpenme señor pero tengo que golpear ¿verdad? a ver ajá ajá ole ole ahí voy ahí voy ahí no puedo alcanzarlo ahí está venga para acá boom ya tenemos la llave oye qué buena armadura mi amigo vámonos haddock haddock sí yo ay diablos me provoca mucha ah la madre espérame espérame hola no 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 he llegado te vale más la vida vale carnal vale carnal ay hijo venga para acá tú también tú también tú también para todos tengo además fórmense tantito porque así los puedo atender uno a uno mis amigos qué buena onda qué buena onda a ver qué he llegado allá tengo que ir a ver no me fijé arriba espero que no haya muchas cosas ahí ese canal va dando vueltas qué buena onda es bien ágil güey quién diría quién diría estamos adentrando más en la mansion ni un ruido vaya eso es sospechoso tengo mi pelota vámonos ah espérate eso es todo papu oh por dios para mí yo quiero eso yo los iba a aventar qué hacemos ahora yo creo que son rompecabezas creo que ya lo sé volvamos a la sala de marina rayos me llevaré esta pelota por si acaso por si me aburro en el camino pues puedo entrar ahí ah tiro mi pelota ajá venga tengo que hacer un puzzle déjeme ver a ver muévele mijo el cuadradito pues es fácil entra este sabroso ahí 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 estamos ahora aquí está este esto es fácil amigo los sompecabezas es lo mío no la verdad no me desesperan demasiado pero este está fácil tranquilo ¿no? ¿en dónde? a ver ¿los encajo dónde? a ver así ah ya 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 entendí ahora comprende güey pero también hazme caso amigo rayos ¿y ahora? así ahí está ahí está es lo mejor que lo pude haber hecho a ver a ver métete tú bien tú bien métete ahí está ahora tú acá ay chingada no jala 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 ahí está ya sí con una chingada y dije que era el mejor para los de ay qué pinche pena no manches me encaje encaje los tres círculos hacia dónde hacia el otro lado ah giras tú cabrón no o no a ver rayos ¿cómo? bien hecho ah sí mira nada más jajaja y no sabía qué pedo pero lo hice rayos sí estaba muy cabrón eh la neta enhorabuena maldita sea ni siquiera una quemadita maldita sea entonces este güey es el rakam o qué pedo a ver vamos a ver tómalo qué buen chingadazo déjese voltee déjese voltee acción su madre chingada su madre de todos accidentes para todos cómo no no se te va a tocar golpes eso mi amigo ah rayos oh me sentí con mario kart a ver a ver adiós losers ah este canal se bajó a pelear sí espérame el hijo de su madre eso es todo mi amigo chingada me deja echarle unos pinches platanasos están débiles estos güey chingada yo también me resbalé no abajo 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 bueno chingada ando bien imbécil yo ah cabrón piróforo ese estuvo bueno hijo de tu madre quien más ponga mamás hijo bueno no es cierto no es cierto no es cierto este cabrón viene armado el cabrón adiós se mató ese carnal si me dio un poquito de miedo por eso grite eso porra capitán no me dio madres al corazón mira todos esos carnales vinieron no no oh shit se siguió pegando ese carnal ah rayos vete 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 maldita sea ay wey bueno alguien se cayó al menos adiós ah que buena onda todos se me fueron ahí ah no se voy a seguir ah vámonos vámonos uff estos platos me están haciendo un parísimo eh chingo esto murió vámonos un finish him uff rayos concentración al dos mil por ciento ay wey fallo y asqueroso ya o alguien más uff capitán se encuentra bien a poco también me chingué al capitán y al otro wey ah yo que se bajaron los cabrones ah rayos 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 ya quiero acabarlo quiero saber como demonios termina esta historia si es como en la peli si es como en el cómic si es como en el la caricatura no se hay un chino de versiones veamos cuales a lo mejor esta tiene su propio final chingo a su madre venga capital no más tiene usted tiene el mismo arriba eso ahí es maldita sea no latino ahora la misma wey si así se la aplique hice el movimiento esta hora si oh ah pensé que iba a salpicar así como la sangre así por lo que veo por fin se murió a donde era para acá ah si mira venga espero que no todo se caiga al final porque si como que parece que se va a caer todo ya nos decimos de uno ojalá se haya muerto para siempre permanentemente pero todavía queda el que es el dueño de la mansión bueno supuestamente vamos a ver si es cierto rayos esa puerta si esa puerta me provoca un poquito de incertidumbre uff mira esas joyas es increíble esperadas rubíes y muchas cosas brillantes milu que viste carnal son magníficas y aquí hay otra cosa oh que es esto capitán algún tipo de escritura oh firmada por el rey el rey el rey de donde yo Luis XIV ah no XIV no se leer números en romano Francisco de Adoque y por su audacia y valentía al servicio incondicional de su familia oh mala este güey ya sintió un poquito de redención en su familia a él y a sus descendientes por la presente concedo el gran castillo del molino uy es suyo también mira nada más significa eso que esto es mío es mío no iba a ser tan fácil mi amigo ah los los como se llaman estos carnales esos son de la policía son de herpol estos amigos y Fernández somos agentes de policía eso es eso es eso es innecesario es el dueño de esta mansión no me toquen tetrapodón pero si es nuestro joven amigo mira Tintín que buena onda que buena onda si me conocen eso es bonito somos compadres puta madre fue hace como cuatro milenios mi amigo llegaron un poquitito tarde un poquitito tarde si como no venga tenemos papeles ah ya arrestaron mira se quedaron ahí este wey se cayó por un precipicio carajo sigue vivo que pase la receta el canal yo ayer me tropecé me torcí el pinche tobillo estoy todo convalesciente mi amigo y este wey sigue vivo puras risas que bonito ya se asoma el sol ya pasó la tormenta y hemos acabado este juego que bonito la verdad estuvo muy chido muy emocionante no acabó como pensé pensé que ibas a enfrentar a algún descendiente de Rakan pero ya vimos que no la verdad estuvo muy chido no sé ustedes pero denle like a este video para apreciar todo este esfuerzo por acabarlo suscríbanse también comenten cualquier cosa algún juego que podría jugar y lo más importante recomiéndenos con otro compita para que le llegue este canal a más gente yo soy Chad gracias muchas gracias por haber estado en esta serie nos vemos en la siguiente hasta luego bye yo que tú me suscribí al canal aprieta el botón que está aquí abajo dice suscríbete a este canal dale like a todos los videos que veas por ahí no seas gandul apriétalo ya si estás viendo este video hasta aquí ponte chingón apriétale like y nos vemos en la siguiente adiós bye